...hoy volvemos a Zamora, volvemos a estar con la Asociación Etnográfica Bajo Duero... ...desde nuestro programa Comprometidos con la Tradición... ...nos vamos a afeitar a la manera tradicional. Comprometidos con la Tradición... 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 Y de trapos, de trapos, de trapos, a los toros la voy a llevar. ¡A la alegría! A las cinco se encierran los toros. ¡Viva mía, no vas a llegar! ¡Coronela, pulida y galana, banderillas de fuego estocar! ¡Coronela, pulida y galana, banderillas de fuego estocar! ¡Quién tuviera un hilo de oro para rodear esta calle! ¡Para sacar a una niña del dominio de sus padres! ¡Ven aquí, Torito! ¡Ven aquí, Galán! ¡Yo soy la torera que te va a matar! ¡Que temelde, temelde, temelde! ¡Que temelde, que ya te meldió! ¡Que temelde, temelde, temelde! ¡Que temelde, que ya te meldió! ¡Bajo, si vas a los toros, no lleves capa pa' torear! ¡Que los toros son muy bravos y a algún tolero han de matar! ¡Si me matan, que me maten! ¡A mi cuidado no correrá! ¡Y si me rompen la capa, la mi morena la coserá! ¡Ven aquí, Torito! ¡Ven aquí, Galán! ¡Yo soy la torera que te va a matar! El Filandar Ofiadeiro es una revista que esta asociación publicó durante unos cuantos años, ¿verdad? Sí, a lo largo de varios años. Mira, esto empezó como un documento que hacíamos para la escuela. Tenemos una escuela de cultura tradicional desde el año 89. Entonces empezamos haciendo un folletito pequeñito, muy humilde, para los alumnos, que con el tiempo se convirtió en una revista. Está escrita en español, portugués y también algún artículo ahí en mirandés. Mirandés, que es un idioma de Mirandadouro. Pero es la segunda lengua oficial de Portugal. O sea, aunque está circunscrita a la zona de Mirandadouro, tiene categoría de segunda lengua para todo Portugal. ¿Sabéis que hay gente aquí dentro de Zamora que también lo hable? Bueno, el sallagués, el sanabrés, es una mezcla de... viene todo de lo mismo, del antiguo leonés. O sea, que... pero bueno... Que esto te decía que tiene subvención de la universidad... tenía subvención de la universidad de Trasos Montes y se hicieron unos cuantos... veintitantos números. Después se hizo formato digital, que era más económico. Y al final el responsable coordinador, que es Pepe Montiagudo, pues se trasladó a vivir a otro lugar. Y bueno, pues por desgracia ya no lo hacíamos. Vaya hombre. Esto desde hace unos años. Esto no puede ser, no puede ser. Se va el alma mater y desaparece. Claro, el alma mater se va y entonces... Bueno, también inició otro proyecto muy bonito, que era el Archivo de Escritura Popular. Ese lo inició Pepe Montiagudo, pero ese sí que está vivo todavía. Lo tenemos, lo mantenemos. Y hemos llegado a un acuerdo con el Museo Etnográfico de Castilla y León porque nuestra sede, que está sin subvenciones, quiero decir que es particular, privada, no reúne las condiciones y entonces hemos llegado a un acuerdo con el etnográfico y nos lo custodian, pero es el Archivo de Escritura Popular Bajo Duero, sigue siendo. Se mueven mucho estos de Bajo Duero. ¡Gracias! 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 Estábamos hablando con Carmen de ese Archivo de Escritura Popular. Sí. ¿Qué contiene el Archivo? ¿Tiene muchos manuscritos? A ver, el Archivo, como su propio nombre indica, dice Popular. Entonces no son documentos notariales, no. Son escritos populares de gente, pues cartas, diarios, libros de historias de vida, correspondencias sobre todo de la gente que se iba a América. Y cuadernos escolares también, hay mucho... ¿Se lo tienen en el Museo Neográfico? Recientemente, se lo han llevado hace un mes. En realidad no, son unos fondos que tú puedes consultar para hacer estudios, pero no están expuestos a ningún sitio. O sea, no están en exposición, son fondos en museo, como tienen grabaciones, como tienen vídeos, como tienen... Exactamente, sí. Artísturas cancioneros. Oye, que ya tenéis escuela también. Claro, te decía que en el 89 creamos una escuela, y por cierto, el Filandaro Fedeiro empezó como un folletito que le hacíamos a los alumnos, para que fueran conociendo un poco las tradiciones. Para que nos ayuden un poco. Y bueno, también no te he dicho de las publicaciones que hemos hecho. El trabajo de campo, fruto del trabajo de campo, pues han sido varias publicaciones. Bueno, vamos a hablar de la escuela ahora, y después hablamos de las publicaciones que las tenemos aquí. Sí, mira, te presento a Noelia, que es una de las profesoras de ahora, porque también yo fui profesora, mucha gente ha sido profesora, hemos ido renovándonos. Noelia, hola. Hola, ¿cuál es tu cometido dentro de la escuela? Pues yo soy profesora de baile y de pandereta en esta ocasión. Y hace años fui coordinadora, y bueno, al final vamos rotándonos, porque los cargos siempre pesan y cansan, y entonces, como somos muchos, nos vamos rotando. Carga más el cargo, mejor dicho, que la enseñanza. Sí, 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 porque el cargo lleva, pues, preparar diferentes actividades, hacer excursiones, los horarios, las matrículas, y bueno, le ir a dar clases, ir a dar clases y... Todo lo que no quiera hacer nadie le toca. La escuela. Sí. ¿Tenéis muchos alumnos? Pues este año hemos tenido unos 75, entre niños y adultos. Y bueno, pues tenemos varias clases de niños y varias clases de adultos, sobre todo las de los adultos, a partir de las 8 de la tarde, para que lo puedan compaginar con trabajos y demás. Claro, los niños antes, para que se puedan hacer los deberes. Los niños a las 5, a las 6, sí, 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 sí. ¿Y qué progresa más, los niños o los adultos? Bueno, hay de todo. La mayoría de todos los que estamos aquí hemos nacido de ahí, de la escuela. Empezamos ahí y al final, pues, acabas entrando en el grupo. Oye, qué bonito, ¿verdad? Dar clase a los niños. Yo soy de adultos. Para asegurarse de que esto... Yo doy clase de adultos y, bueno, yo prefiero a los adultos que son más aplicados, menos rebeldes. Sí, bueno, son más fáciles de dominar hasta cierto punto, que ellos saben a lo que van. Exacto. Pues tenemos aquí en esta escuela que nos garantiza el futuro de las tradiciones en Zamora. Eso, de eso tratamos, sí. Si te es como Zamora, no se pierde, seguro. ¡Gracias! 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 Anda, morena, ve, baja, ve, manca. Al paso de los bueyes van los gañanos. Los sacristanes, al paso de los curas, los sacristanes. Anda, morena, ve, baja, ve, manca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!